bienvenidos al line o jack como están hoy les voy a mostrar cómo hacer este tipo de dijes en este caso es una cruz con simples materiales como un cautín y soldadura bueno pues no olvides suscribirte si te gustan mis tutoriales si te gustan mis vídeos mis manualidades recuerda que yo enseño técnicas y tú usas tu imaginación ok pues no olvides que cada domingo estoy subiendo vídeos pues primero que nada hay que calentar el cautín que sería más fácil un soplete verdad pero pues con el cautín sí no sé si lleguen a ver aquí está la lo que es nuestra nuestra pequeña burbuja bueno pues con estas vamos a empezar vamos a dejar que se enfríe cada bolita vamos a empezar haciendo bolitas para después unirlas podemos usar pastas y para acelerar el proceso o no así y Se pueden dar cuenta que se calienta, los ponemos ambos en temperatura. No dejamos que se haga liquida completamente para que no se nos haga bolita toda y empezamos a maniobrar con ella. Si es necesario hay que usar un poquito de tu baigre para poder hacer que se vuelva duro otra vez. Hacemos otra igual y la arrastramos. Como se podrán dar cuenta así empieza a crecer nuestra pequeña cruz. Y así vamos a ir uniendo todas. Este proceso la verdad es algo tardado. No sé, siempre me ha gustado hacer este tipo de cosas. Siento que es un buen desperdicio de tiempo. Ya recuerden que la práctica es el maestro, incluso pueden hacer cositas así personalizadas. Para sus novias, para un encargo, un amigo, yo que sé. Yo empecé con una cruz y termina siendo un corazón así que esta técnica se puede hacer y un Speaker Moon. Y ya está. Ya que lo tenemos algo largo, del tamaño que quieras tu cruz, lo empezamos a mover. Y ya está. 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 ya nada más hay que remachar la argolla por detrás ya está soldado ya nada más hay que remachar la argolla por detrás y bueno pues terminamos ya ahora lo único que vamos a hacer es limpiarla con un trozo de papel le sacamos el brillo y bueno pues así quedó nuestra pequeña cruz ahora hay que ponerle una cadenita y nos la colgamos si te gustó el video, la técnica, dale like al video, compártelo y no olvides suscribirte recuerda que subo videos cada domingo esto es la NeoJack y no olvides suscribirte y visitar nuestro canal cocinarte encuentro de tradiciones ahí podrás encontrar cocina en el game player de NeoJack vas a encontrar juegos de de android para pc de playstation de xbox así que no olvides suscribirte estos son los canales que yo administro esto es todo hasta la próxima esto es Light NeoJack looooook